Y bueno, con novedades también, que de a poquito, ¿no? El tema de que veníamos, como sabemos, ya la eslamía en empresas políticas mapuches que pasaron ocho meses allí en este lugar, en la Ruca Mapuche. Tenemos a Celeste de Buenumil también que está en Patagones, que bueno, también tiene la libertad. De a poquito fueron volviendo al Rehue. Pero hoy lo que les quería traer es la palabra de un machi de Gulumapu. Decimos Gulumapu del otro lado de la frontera. Sabemos que es todo un territorio que, bueno, antes no existía la frontera. Está Gulumapu del lado de Chile, que se conoce, y Puel Mapu es de este lado nuestro, ¿no? El machi Cristóbal es del otro lado de Gulumapu y queríamos traerle el mensaje que él nos dejó acá para todos nuestros territorios. Vamos a contar. Ellas nos debieron haber pasado por todo lo que pasaron. Pues esto se enmarca, digamos, en la reconstrucción de un pueblo, en el proceso del levantamiento de una machi, que no es un delito, sino que es parte de nuestra reconstrucción como pueblo. Es un pueblo que es preexistente al Estado argentino y al Estado chileno, que lleva miles de años, digamos, en este territorio, y tenemos un derecho propio por nuestra ancestralidad, nuestra existencia en este espacio. Y también tenemos derechos internacionales que también nos protegen como pueblos originarios, pero lamentablemente los Estados no lo respetan y por eso igual están sucediendo, han sucedido estas cosas. También la vandalización del revue de la machi creo que es algo grave que sucedió y da a conocer también el racismo que todavía existe en esta sociedad que estamos hoy en día. A pesar que se supone que se ha avanzado mucho, pero siguen habiendo estas prácticas que vienen de antes, digamos, del tiempo de la colonización, de la invasión. Hoy en día siguen habiendo esos mismos pensamientos, lamentablemente, en la sociedad. Y esperamos, digamos, que esto pueda cambiar. Y que también decir que con devolver el espacio solamente y con liberar al alambien, no se quita todo el daño psicológico, espiritual que se hizo, el desequilibrio espiritual que se hizo a través de eso con la machi y con todo su lofi y con todo el territorio. Hoy en día es algo que debía suceder, que debían salir libres, que el Estado debía entregar, digamos, el territorio. Es su deber, que lo tenía que haber hecho, pero el daño que fue causado no se va a reparar solamente con eso. Hoy en día el alambien tiene muchos procesos que hacer para volver a retomar el equilibrio en su territorio. Entonces también pedir, seguir pidiendo el apoyo, el Nehuen de los Kupeñis, poder, digamos, seguir apoyando al alambien, a su lofi, a su proceso, porque diría yo como machi también entiendo el dolor que está sufriendo al alambien, que aún su rey está siendo vandalizado, fue vandalizado todo lo que hicieron. La destrucción de esos espacios no es algo fácil de recuperarse, porque a nivel espiritual también se genera un tipo de tran, un sufrimiento, un dolor, que eso no se va a recuperar tan fácil. Pero también depende de nuestro pueblo, de nosotros, Kupeñi, Kulamien, Kuukoná, Blonkó, Kumaxi, Kupillá, Kusei, que nos podamos unir nuevamente y poder, de nuevamente levantar todo el trabajo que ahí ya se había levantado. Bien, Cari, bueno, ahí escuchamos las palabras, ¿no? Sí, es una autoridad espiritual, Cristóbal Tremigual de Muay, que bueno, generalmente viene también a atender, hay mucha gente, pacientes que hay acá, que él atiende física y espiritualmente también, así que realmente fue muy valioso este mensaje, quería compartirlo con ustedes en este espacio, como para también seguir dando fuerza a la gente mapuche, la gente también no mapuche, y entender que estamos habitando este espacio, este espacio que es territorio ancestral de nuestros pueblos originarios, y sin importar quizás las raíces que tengamos, o el TUM, decimos nosotros, ¿no? Lo que tenemos atrás en nuestras descendencias, estamos habitando este territorio, y esto es necesario cuidarlo, no solamente eso del extractivismo y demás, sino también a nivel espiritual, cuidar, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cari, ¿nos reencontramos la semana próxima? Nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias. Bueno, Adrián, estamos llegando al final de este encuentro informativo con algunos datos de último momento. Exactamente, y que hay que estar atentos a este último momento, porque por ahora hay paro por 24 horas para el día de mañana del Servicio Urbano e Interurbano Viedma Patagones.